Soy la araña, la, 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 la Oye, que sí me quede Esto me parece que huele Que huele un poquitico a quemado ¿Cómo? No, no, me digas Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado Mira, mira, te quiero decir Que hay de lumbito Que camina un poco el cocoreo Se pinta la ceja, tiene el pelo alisado A mí me huele a quemado Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado A lo lejos veo otro, mira Que tiene el rostro colorado Lo que te puedo decir que está empujando Porque lo veo agachado Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado Huele a quemado, quemado, quemado Huele a quemado ¿Cómo? Mira qué bueno que huele Oye, mira que huele un poco a quemado Esto sí que es un problema Porque me está un poquito atrasado Este rango que escuchaba en la noche Tengo los ojos morados Huele a quemado Huele a quemado Pero que mira que huele, huele, que huele A mí me parece que huele a quemado Huele a quemado Esa nena que viene por ahí Tiene el pelito un poco aquí cerrado Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Lleva para allá Lleva para allá Oye, pero mira que soy negro Cuando está chingo Está quemando, quemando, quemando Huele a quemado Tiene usted la misma ropa Me parece que no te ha valido Huele a quemado Huele a quemado Porque cuando pasa por mi lado Oye, te sale un retumbado Huele a quemado Huele a quemado Ella tiene la espalda un poco mojado Me parece que está sudado Huele a quemado Huele a quemado Yo tería la... Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Huele a quemado Esa nena que viene por ahí ¡Vuelve a quemar!